En esta oportunidad hemos conformado un Instituto de Derecho Penal y Derechos Humanos, el cual funcionará dentro del Consejo de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Rioja. En esta ocasión me acompañan en la comisión directiva el doctor Raúl Ramos, actual fiscal de Cámara, el doctor Miguel Oliva, que es abogado litigante, y la doctora Sheila Caramelo, que también forma parte del Ministerio Público Fiscal. El objetivo que perseguimos con esto es poder gestionar a través de contactos con distintas instituciones académicas, capacitaciones para los abogados que ejercen la profesión de manera liberal, y también para aquellos abogados que desde la función judicial intervienen en cierta medida en lo que es el servicio de justicia penal. También buscamos que a partir de la participación activa de los letrados puedan canalizarse necesidades que se manifiestan en el día a día de la prestación del servicio de justicia penal, poder mejorar con estas propuestas el servicio de justicia. también buscamos poder democratizar la prestación del servicio del abogado, pudiendo llevar a la comunidad en general a través de charlas en los barrios, charlas informativas, poder comenzar a tener una participación más activa en esto que es el servicio de justicia penal, y poder obviamente acercar a la comunidad nuestros conocimientos.